¡Saludos! Yo soy Omega y hoy estamos de nuevo en Pokémon Púrpura. Vale chicos, pues hemos ido a un lugar, ¿vale? Porque vamos a el gimnasio que nos toca, ¿vale? Vamos a ir a este gimnasio, ¿vale? Que tú dirás, ¿por qué? Pues bastante sencillo, porque de lo que nos queda por hacer, ¿vale? ¿Veis que todo tiene número menos esas partes del norte, no? O sea, lo único que queda por el sur es esto. Entonces entiendo que esto estará acorde a los niveles que se manejan por estos lares del mapa. Entonces, pues por eso he decidido enfrentar este gimnasio, porque entiendo que estará más acorde al nivel que tienen ahora mis Pokémon. Entonces, dicho esto, vamos a enfrentarnos a la tipa de las cosas psíquicas. A ver qué tal. Hola, buenas tardes. Buenas, Omega, ¿qué pasa, Cineo? ¿Qué tal por la búsqueda de tu tesoro personal? ¿Todo bien? Todo correcto. Qué bien, me alegra verte con tanto ánimo. Sé que vas bien encaminado. Muchos estudiantes deciden visitar los gimnasios para su propia búsqueda del tesoro. Bueno, es que yo estoy haciendo todo un poco, ¿sabes? Yo estoy haciendo un mix aquí de las sendas. No es un desafío alto para cualquiera, pero merece mucho la pena intentarlo. Y como tu otro tío que soy, se me está buggeando el brazo. Sí, ¿verdad? He venido a animarte para que sepas que cuentas con mi apoyo. ¿Por qué se me bugge al brazo? Has obtenido un huevo suerte. Mete huevo suerte en el bolsillo. ¿Qué hace eso? Govia de felicidad que aumenta ligeramente los puntos de experiencia que el Pokémon que lo lleva. Esto te vendrá muy bien para tu búsqueda del tesoro. Y me encanta ver que le estás dando un uso a la Pokédex. Que para algo la he desarrollado. Bueno, te dejo. Pero recuerda que nada de ir a lugares peligrosos. ¿Oído? Okidoki. Solo voy a ir al foso de Paldea en cuanto pueda. Pero por lo demás, nada peligroso. La verdad. Hola, buenas tardes. Quiero pelear. Revenido al gimnasio de pueblo al forno. Antes de nada, escribirte. Vale, que sí. Que vas a hacer la prueba y toda su puta real conchuda madre. Si quieres desafiar a Tuli. Se llama Tuli, en serio. Tremenda Tuli, bro. Y el concepto clave es hacer ejercicio. Para ganarte la prueba vas a tener que hacer frente al ejercicio emocional. No, mierda. Psicología. Sale al ejercicio y habla con la chica el chándal negro. Buena suerte. ¿Qué cojones? Ejercicio emocional. Ok. Chica de chándal negro. Este ejercicio te hará sudar la gota gorda. Ey, novatillo. ¿Qué tal te va de la vida? Bienvenido al ejercicio emocional. En fin, supongo que te estarás preguntando. ¿Qué se le ha perdido a la profe de combate en este gimnasio? ¿Trabaja de instructora? A ver cómo te lo explico. Resulta que Tuli y yo somos amigas desde que éramos un par de crías. Me la suda. Bueno, pues antes de nuestro último combate quedamos en que la ganadora podía perderle lo que quisiera la perdedora. Cualquier favor. Una cosa llevó a la otra y... Me la pela, 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 me la pela. En resumen, ¿qué habrá hecho una mano con el gimnasio entre clase y clase? Me la pela. Al menos es una cosa perfecta para agitar los músculos. Me la pela. Las instrucciones de este ejercicio son pan comido, así que no te preocupes. Me la pela. Pero este te encierro los movimientos y imita de bravos. Me la pela. Es lo único que tienes que hacer. Venga, vale. ¿Te sientes preparado físico y mentalmente? Sí. Vamos a exprimir al máximo tus emociones. Venga, a hacer ejercicio. ¿Qué tendrá que ver el ejercicio con las emociones? O sea... ¿Qué cojones me estás contando, prima? Echa. ¿Qué coj? ¿What? Afronta el ejercicio emocional. Sí, sí, sí. Yo lo afronto. Vale, vale, esto es fácil, cabrón. Vale, si solo es esto, GG's, la verdad. Sonríe, yo sonríe, sí, sí. Que sí, que sí. Que alegro la cara, que sí. O sea, mis reflejos no son los mejores del oeste, la verdad. El minijuego este un poco por la cara. Se acabó, ya está, no he ganado, he hecho todo, ¿no? Fácil, equipo. Oye, te ha quedado de 10. Tienes una cara tan expresiva que me ha sacado una sonrisa y todo. O sea, te has toco hablar de la cara. ¿Qué te ha parecido el calentamiento? ¿Por qué ahora tengo que trabajar a tope con los músculos con un combate Pokémon? ¡Ah, vale, esto ya me gusta más! ¿Me tengo que pegar con una niña? ¡Gotorita! Contra el duende verde. ¿A qué nivel está Gotorita? Nivel 43. LOLXD. Ja, ja, saludos. Irreverencia. Tanto falso. ¡Pum! Gua, pero irreverencia está fortísimo, ¿no? Garra rápida. Y atacó primero. Y te reviento. Histórico el duende verde está mamadísimo, ¿no? Se acaba de cargar a una que le saca 10 niveles con la punta al nado. Duende verde quiere aprender pulso o un brío. Vale, pues vamos a ver si te interesa pulso o un brío, primo. A ver, que me quito la cap. 68 de ataque especial. Vale, este es atacante especial. En serio es atacante especial y todo lo que tengo es puto físico. ¿En serio? Este es físico, pero no veas cómo pega. Potencia 80, potencia 70, potencia 60. Pues vamos a quitar buena baza. Porque pulso o un brío tiene potencia 80 y encima es especial. Buena baza, chuparla. ¿Dónde deber de ver el vida? Pulso o un brío. Perfecto. Cabell quiere aprender doble filo. A ver. Voy a quitar la cama hasta que ya aprendan todos los ataques, ¿vale? Pues que si no lo veo. Vale, este es ataque físico, full físico. Y doble filo es full físico, potencia 120. Carantoña no lo voy a quitar. Puede causar parálisis. Es que este es potencia 30, ¿verdad? De la pela fuerte, ¿sabes? Maldisco potencia 60, este potencia 65. Lenguetazo lo voy a quitar. La verdad que no paraliza prácticamente nunca, así que me la pela. Vale. Y Doraemon quiere aprender hidrobomba. Sí, señor. Sí, 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 sí. 110 de potencia, tú. Ataque especial. Yo soy atacante especial, efectivamente. Quito bote. Sí, no, es que bote... Tampoco es aquí la hostia, la verdad. A ver, en verdad podría quitar rayo burbuja, pero es que... Entonces, ¿con qué ataco? ¿Sabes? Porque Carantoña ya tiene pocos pp's. Así que sí, voy a quitar bote. Bote a chuparla. Vale, seguimos con el combate. Vamos a activar la cam. Y vamos a cambiar de Pokémon, ¿vale? Vamos a sacar a Andrew. Que tienen que levelear, ¿sabes? Y es que al duende me lo van a matar, si no. Entonces, sacamos a Ander y a base de Bozarrón reventamos a Dixen. Ander un poco flojito, también te digo. Creo que ahora mismo es el peor del equipo. Vale, Kirlia. Nivel 43. Te meto un Bozarrón. Psíquico. Bueno, me ha pegado buen palo. Es que Ander tiene muchísima vida. Hostia, que lo mato, tú. Imagen. Encanto. Me a la Ultra Palace. El ataque de Ander ha disminuido mucho. El ataque especial de Ander ha aumentado mucho. Pum, hostiazo. Venga, casa. Venga, casa. Bien, Ander. Bien ahí. Bien peleado. Vale, nivel 39. Y a chuparla a la entrenadora. Perfecto. Tu Pokémon y tú sí que se lo voy a mover bien el esqueleto. Sí. Sí, soy. ¿Qué pasa? Buen trabajo. No sé quién está más motivado. Si tus Pokémon o tus músculos. No me digas que empiezan a fallar tres fuerzas. Tranquilo, que cada vez queda menos. O sea, por la segunda fase del ejercicio. ¿Más? Coño, no. ¿Eh? A ver. Esto es para la... Para la miniatura, no para otra cosa. Otra vez un Reima. Pues venga. Minijuego un poco de mierda, en verdad. Un poco crackas, la verdad. Me sorprendo. Increíble. Tremenda sorpresa. Diversión. Increíble. Diversión. Este videojuego en línea. Me pongo de malos humos. Deja que te invada la ira. ¡Pum! Y le metes un puñetazo a la profesora. Sabes corriendo. ¡Pah! En toda la tráquea. A ver. Liberar emociones, ¿no? Ya te hagas sorpresa de tu vida. ¡Oh, Dios mío! La profesora ha muerto. Me pongo de un puñetazo a la tráquea. Bueno. Es sorpresa también, ¿no? Te enfadate como nunca antes. Entonces te enfadas otra vez y le pisas el cuello. Aunque bueno, ya te has pegado un puñetazo a la tráquea. Y te sorprendes porque ya no respira. Y luego, pues... Mierda, he hecho la que no es. ¡Fuck! Me he equivocado. Que, tío, te pone aquí esto con colorinchis. Como si estuvieras en el jardín de infancia otra vez, ¿sabes? Es un poco mierda, la verdad. Es gracioso porque el público... O sea, Game Freak diseña sus juegos como si su público objetivo tuviera 6 años. Lo gracioso es que a lo mejor la mitad de la gente que juega a Pokémon son mayores de edad, ¿sabes? Pero en plan muy mayores de edad. Pero bueno, Game Freak siendo Game Freak, ¿no? Lo he hecho perfecto. ¿Quién no es? Yo si fuera Game Freak haría... O sea, todos los años lanzas un par de juegos o tres mínimo. Pues lanza uno con el target de niños de año y medio y tres neuronas. Y luego, el siguiente juego del año lanzas un juego para gente de 20, 30, 40 palos. Y también tres neuronas probablemente. Pero no, en serio. Más adulto como pasaba con N, ¿sabes? En el equipo Galaxia, que tenía una trama ahí más medio oscurilla. Y yo creo que a Game Freak le iría bien. Aunque bueno, claro. ¿Para qué coño van a innovar si les funciona la fórmula de mierda que usan ahora mismo y siguen ganando putos millones, ¿no? Y para terminar... Parezco aquí yo aquí ahora como si yo fuese aquí analista del mundo de los videojuegos o de economía o algo, ¿sabes? Que no soy nadie. Pero bueno. Mi consejo para Game Freak. Y para terminar por todo lo alto, que tal un combate Pokémon. Que no te caiga la cosa. Supera tus límites y controla el ácido láctico. El ácido láctico es lo que te da las agujeras, ¿no? Mi objetivo es ganar fuerza y músculo. ¿Tienes algún consejo? Pínchate. Claro, tú no has dicho nada de que sea sano. ¿Quieres fuerza y músculo? Pínchate. No toméis mis ejemplos de referencia, gente. No es un ejemplo real. Estoy de coña. No os pinchéis. Oh, sí. Haced lo que salga de los cojones. Quiero decir, no soy tu puto padre. Pero vamos, yo en principio yo no me pincharía. Joya de luz. Mierda. Uf. Vaya palabra. No me he mentido. Hijo de su real puta madre. Super eficaz. Ya, pero no quiero que me lo mates. Entonces vamos a sacar a... Couple. A capo. Es que el verde está ya medio muerto, tío. Vamos, capo. A usar ojo ya de luz. Vale, es que me mete palo, pero no me mete tanto palo, ¿sabes? Doble filo. ¡Pam! Hostia, eso es horrible. Yo la mega... ¿Sabes? Pali, creo que... Cara Antonia debería funcionar. Creo que ataco primero. A chuparlo, me mete. Fucking cerdo. Vale, ganamos experiencia. Va a sacar a Indivi. Vamos a cambiar porque Capel está en la mierda. Adelante, Miku. Haz algo con tu puta vida. Adelante, Miku. Eso es correcto. Isidro saca a Indivi. Vale. Ritmo propio de Miku. Ok, ok. No sabemos qué te afecta. Vamos a probar con un brillo mágico. Así bien brilloso y bien magicoso. Paz mental. ¿Esto qué hacen? Pecheta o algo. El ataque especial de Indivi ha aumentado. Vale. La defensa especial también. Hostia, no sé si nos tratamos de pasar así. Porque yo soy atacante especial. Te duermo. O lo intento. Psíquico. Gracias, la hostia. Ah, pues tampoco tanto. Perdona. Hostia, me ha bajado la defensa especial encima. Hipnosis va a fallar por lo que sea, ¿no? Vale. ¿Cómo evitas una hipnosis exactamente? O sea, es que no lo entiendo. Me van a parar a mi tío, ¿verdad? Es que es inútil. Es que es inútil. Es increíble y inútil que es este. Me cago en la puta. Dale, tú la demorando. Dale. Dale, tú. Dale, tú porque me estoy calentando. Me estoy calentando. No está duro, mierda. Hidroabamba. Venga, chuparla. Sí, que no la palas. No la palas. No la palas. No la palas. No la pala. Tío, qué hostia. Me ha dado, tú. Yo no le he quitado prácticamente nada, ¿eh? Qué palardo con psíquico, ¿no? Dios. Lo que mete. Histórico, ¿no? Vaya pelos de mierda que llevo. Yo sí, sí, soy que más. Hostia, tengo el equipo tiritando, tú. Tengo el equipo bastante, bastante heces. Martillo es enorme, tú. Martillo colosal, venga. ¡Pum! ¡Dios! Lo ha revintao. Lo ha revintao. Qué grande, Thor. Tiene que aprender sorpresa. Sí, 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 sí. Adelenta el objetivo con este movimiento de prioridad alta. Solo tiene efectos y los usuarios lo usan nada más entrar al combate. Vale, este es para usarlo siempre nada más entrar. Vamos a cambiarlo por... Puede reducir la defensa especial. Claro, pero es que yo que soy atacante físico o atacante especial. Atacante especial. Lo que pasa es que Martillo colosal está rotísimo. Cara Antonia es ataque físico, en verdad. No me interesa tener Cara Antonia. Bueno, el juego es sucio, ¿no? Vamos a meter aquí sorpresa. Vale. Thor aprendió sorpresa, perfecto. Va a sacar a Medichamp. Tenemos que seguir peleando con Thor, no tenemos ni otra. Lo malo, ahora no podemos usar Martillo colosal y no podemos usar sorpresa. Entonces, va a tocar un foquito resplando. No pega poco, precisamente. ¡Uff! ¡Qué hostiazo me ha dado, tú! ¡Qué hostiazo me ha dado! Amber, estamos jodidos. Estamos bastante, bastante jodidos. O sea, que confío en ti. No me hagas arrepentirme, bozarrón. No, 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 no. ¡Fum! Vale, Capel. Eh... Me va a matar el puto tonto... De antes del gimnasio O sea, ese es el nivel en el que estabas Colmillo de gimnasio Te voy a meter en cara a Antonio Vale, atacó primero Vale, grande Kappel salvando el día Sí señor Medichamp enemigo se ha debilitado Venga, a chuparla a Medichamp A chuparla Vale, Kappel sube de nivel y el otro también Venga Isidro Uf, no me da el culpo para enfrentarme a jóvenes como tú Que estoy dando el estirón Joder, pues menos mal Que casi me matas a todos tú Joder, menos mal que no estás Pantándote con jóvenes, eh Y con eso termina el ejercicio, buen trabajo Como ya imaginarás has aprobado de sobra, felicidades Venga, márcate una carrera hasta la recepción Venga, muchas gracias Tienes que comunicarte el resultado para que el aprobado sea oficial Sí, sí, sí Afronta... Sí, 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 que muy bien Que muy bien, que te calles, que te calles, que te calles Me la pelan, me la pelan, me la pelan Que me la pelan Aparta, drogadicta Eh, primero, ¿se lo hace un pro Pokémon? Porque los tengo reventados, ¿no? Es que me ha destruido, tú Hostia, este combate de gimnasio va a ser duro No, lo siguiente, cabrón Pepita de oro, vamos Let's go Vale, vale, vale Entonces, ahora nos curamos Creo que por aquí había Pokémons Que yo podía pillar, ¿no? Vamos a ver si vemos algún Pokémito por aquí, ¿sabes? Porque ya llevamos... Casi he entendido todo de grabación Y si me meto al combate va a quedar un vídeo largo de cojones Entonces, vamos a intentar Capturar algún Pokémito en tipo Hada De los que haya por aquí Que tampoco quedarán muchos Nos... Podemos capturar O sea, nos quedan Silveon Mimikyu Klefki Hatina Nos quedan esos Entonces, vamos a ver si por aquí encontramos alguno de esos Y... Y ya está Klefki me suena que está... Mira, aquí está el KPL este Que es el que tenemos Que es tipo Hada La Gótica Culona Esta Eh... Me sonaba que por aquí había más No Esta Pokéball me la llevo Aquí hay una cigüeña Aquí hay otra Gótica Culona Hostia, vaya saltos he pegado Esto me lo llevo A Copiable Mira, por aquí también hay cositas Sustituto Eh... Igual no es aquí Es que a mí me suena ya Por aquí estaba el Klefki ¿No? Mierda ¿Qué es esto? Ah, el Sinistri Pero este es tipo de fantasma Solo este me la pela Te mete una reverencia Y casi te mato Dulce aroma Creo que me la pelas La evasión del Dune Verde ha bajado Ok Y ahora pulso un brío Y te vas a chupar la ponte Es que me suena que por aquí estaba el Klefki Que me da bastante igual En verdad Si no lo conseguimos Yo estoy contento Con el equipo que llevamos ahora mismo No... No me preocupa Miku quiere aprender paz mental ¿Qué hace paz mental? A ver Mejora la concentración y calma del espíritu Para aumentar el ataque especial Y la defensa especial Vale Yo soy atacante especial Entiendo, ¿no? Bastante atacante especial Pues vamos a quitar hipnosis Porque no vale ni para tomar por el puto culo Porque aquí no se duerme ni Cristo O sea, los ataques de estado en este juego Están de puto adorno Literalmente Entonces eso Vale, chicos He estado buscando a Klefki durante un rato No lo he encontrado No sé si es que no es aquí O que yo estoy puto ciego No lo sé Vale, pero vamos Yo no me he encontrado ningún Klefki Entonces, pues bueno Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado En el próximo vídeo ya iremos a enfrentar A la campeona del gimnasio Que también es verdad Que estando a nivel 40 y pico Igual nos cuesta un poco Pero bueno Habrá que probar Y por mi parte nada más Espero que os haya gustado el vídeo A mí la verdad es que sí Suscribiros y tal Para ver qué más mierdas voy subiendo Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias!